No, si lo que está diciendo Roberto es el padre nuestro, yo me acuerdo, si Roberto ha sido el mejor amigo de Rocío Monasterio, digo, porque anda que no se ha dejado la piel Roberto Centeno, eh, Roberto, estaba recordándole antes a don Jesús Ángel cuando hacíamos tú y yo un Bienvenido Mr. Trump en otro medio de comunicación. Te he oído, te he oído. Pero al final hablábamos de todo, Leche, hablábamos de Trump, hablábamos del senil Biden y hablábamos pues también de Vox, hablábamos de Ayuso, hablábamos de Rocío Monasterio y de la madre que parió a Paneque y nos divertíamos muchísimo, además yo les estaba diciendo en broma, digo, bueno, además Roberto es un tío fenomenal porque yo abría corte con el programa, le daba el balón a Roberto, le hacía el primer pase y me podía levantar tranquilamente volver y seguía y Roberto se ha dejado la piel porque realmente él creía que ese proyecto en aquel momento era absolutamente necesario para la comunidad de Madrid. Y después, pues bueno, las aguas en política se van enturbiando y van viniendo como van viniendo por lo que respecta al asunto de hoy. Bueno, yo a Ortega Smith sí le he conocido, le he conocido algo en otros tiempos, Cristina Segui por supuesto le conoce mejor que nadie por razones que yo creo que son públicas a estas alturas, hace muchos años, pues tuvieron una relación sentimental y ya está, no sé si tuvieron un año, dos años y Cristina Segui conoce muy bien al personaje, luego les llevó la vida por caminos separados. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Javier Ortega Smith, a los que sí conozco muy bien desde hace muchos años, es a Santiago Bascal, a Iván Espinoza de los Monteros, a Rocío, porque toda la vida antes de ser la Rocío Monasterio Política era la esposa de don Iván Espinoza de los Monteros al que conocíamos. Y a Macarena, con respecto a lo que tiene que ver con Macarena Alona, bueno, el tuit es fenomenal, ¿no? Y a ver, esto ya no es opinión, es información, pues no quiero monopolizar ni eternizarme tampoco, es información. Ante lo de OK Diario y sobre todo ante lo de Electomanía, y tuve oportunidad, precisamente con quien mejor lo sabe, de cambiar impresiones sobre ese estudio de Electomanía, la respuesta que recibí o el mensaje con el que yo me quedé fue serenidad. Creo que Macarena Alona está midiendo muy bien los tiempos, creo que de momento está correctísimamente asesorada, por su propio sentido común, que es al final lo principal que le asiste, ella es una abogada del Estado, ya tiene suficiente experiencia política y sobre todo es una mujer con una institución política muy fina, yo creo que está haciendo las cosas como tiene que hacer, me parece muy bien el tuit, porque oye, si no hace falta insultar, simplemente con esa fina ironía creo que ha colocado a Javier Ortega Smith en su sitio.